Si te sabes el TikTok baila versión 2024 Por favor suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a todo mundo, hola para você Eu tenho uma proposta, proposta pra você Você vem a minha casa, minha cama a conhecer Fazemos um ingenio, vamos lega ver E eu lhe pergunto qual tu queres, este ou este? Este, este, este ou este? Echale saliva, se foi! Este, este, este ou este? Echale saliva, se foi! DJ São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amacam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amacam Vuelta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y con mi ropa la tiro por el balcón Oye, y ya todos estamos de acuerdo Yo soy la mamá, la de España Y yo soy el más chulo de España Te lo juro por el pa, pa Te lo juro por el pa, véndela Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa Que yo estoy chulo, que yo estoy chulo Y yo le pregunto cual tú quieres, este o este Este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres Ay, que bonito bailas Ay, que bonito bailas Ay, que bonito bailas Debo 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 Vuelta de necho, mi mujer me dio un botón Me dio un botón Estoy contento Estoy contento Muy calento Muy calento Y con mi ropa la tiro por el balcón Debo 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 Yo quiero ser tu osita Que me ponga bellaquita Voy a escabiarme tu ova bendita Hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita La que puede, puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos yo soy la machorra El pelo dos colores como tu ala cerra Me quedo en tu camita si tengo pa' chorra La, 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 la La, 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 la Tivirica, tivirica Son dos peluchas, las dos se ven de revista Quiero un trio con las dos, quiero meterlo y no sacarlo Quiero un trio con las dos, quiero meterlo y no sacarlo Tienes un trio con las dos, quiero meterlo y no sacarlo Cuanto que bate tu culo, va a propagarlo Quiero un tiro, quiero un tiro, quiero un tiro I don't wanna level out, la, la, la So tell my boyfriend what I've been doing Been picking up you, they tell my school friend And if you want me, you gotta put the word in And tell your girl